Mi Guajira Tú serás mi Guajirito Mi Guajira Se me fue pa' la capital Porque me quedé sin caña y sin platanal Así le pasó a Bartolo Cuando el pobre se casó El platanal perdió todo mía Y el pollo se le ponió Mi Guajira Se me fue pa' la capital Porque me quedé sin caña y sin platanal Ahora se quedó sin plata El platanal se secó La Guajira echó una pata, oye Y hasta tu nal no paró Ay, mira mi Guajira Sin caña y sin platanal Mi Guajira se me fue Ay, baila mi Guajira Pa' la capital Ay, mira mi Guajira Mi Guajira se me fue Mira mi Guajira Pa' la capital Mi Guajira 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 se me fue Ay mira mi Guajira Para la capital Ay baila mi Guajira Mi Guajira se me fue Para la capital Mi Guajira se me fue Para la capital Mi Guajira se me fue Ay mira mi Guajira Para la capital Ay baila mi moncuno Siento la nostalgia de volver a ti Más el destino manda y no puede ser De Habana, mi tierra querida Cuando yo te volveré a ver Habana, como extraño sol indiano de tus tardes Habana, como sueño con mi hamaca entre tus palmas Habana, yo no sé si volverán aquellos tiempos Y cuando buscaba tu luna por el malecón Ay, mi Habana, Habana Cuando anhelo regresar y ver tus playas Habana, y volver a ver tu calle sonreír Habana, a pesar de la distancia no te olvido Habana, como siento la nostalgia de volver Habana, cuanto anhelo regresar y ver tu playa Habana, a pesar de la distancia no te olvido No te olvido, Habana Como siento la nostalgia de volver De volver a Habana Noche, cálida y sensual Noche tropical Noche tropical De mi Cuba Noche callada y con brisas Que invita a soñar Noche para amar Con guitarras y palmeras Y la luna traicionera Hoy a lo lejos el cantar Oye, mi bien Oye del son Este sonar Oye que es suave Como una grisa tropical Suave el cantar Suave el amar Suave el soñar Todo que es suave Como la brisa tropical Resuenan ya Resuenan ya Los bongoes Y laten de amor Los corazones Porque el amor es tropical Como la noche que se va Que se va Que se va Que se va Resuenan ya Los bongoes Los bongoes Y laten de amor Los corazones Porque el amor es tropical Como la noche que se va Que se va Que se va Virgen Que a los tres Juanes Apareciste Aplacando la furia Del elemento Por el niño que llevas Te ruego triste Calma Virgen del cobre Mi sufrimiento En el mar De mi Cuba Madre mía Poco a poco La barca Se va Hundiendo Faltándonos El pan De cada día Sin que tú Oigas La voz De un pueblo Hambriento Virgen Que a los tres Juanes Apareciste Aplacando la furia Aplacando la furia Del elemento Por el niño que llevas Te ruego triste Calma Virgen del cobre Mi sufrimiento Por el niño que llevas Te ruego triste Calma Virgen del cobre Mi sufrimiento He Celso Calila no quiere que piti, que piti dance A ella le gusta mucho el bembe, a ella le gusta Cuando Calila está brava, su marido la conoce Y la lleva al barracón, para que ella baile y goce A ella le gusta mucho el bembe, a ella le gusta A ella le gusta mucho el bembe, a ella le gusta El otro día Calila, fue arriba a lavar la ropa Y vino una serpiente, y le picó la boca A ella le gusta mucho el bembe, a ella le gusta A ella le gusta mucho el bebé, a ella le gusta A ella le gusta el bebé, o mi o mi o patala A ella le gusta el bebé, coge coge el ecua e A ella le gusta el bebé, la piosile mi chancó A ella le gusta el bebé, un poripane o patala A ella le gusta el bebé, madrina baila con un solo pie A ella le gusta el bebé, a ella le gusta el bebé A ella le gusta el bebé, a ella le gusta el bebé A ella le gusta el bebé, a ella le gusta el bebé, a ella le gusta el bebé A ella le gusta el bebé A ella le gusta el bebé A cogerle guay A ella le gusta el bebé A mi asilo en mi chango A ella le gusta el bebé A ella le gusta el bebé Ya yo está cansada Durma y negra O querer, o querer, o querer O querer, o querer, o querer Con la campana y la se Ta resonaba te ir Y lo negro dotación Ta rezar La oración O querer, tono drumi Yo tenía que trabajar, o querer Drume, drume Maquillado Voy a pegar ¡Hit! La oración La oración La oración La oración valores ¡Gracias! 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 Ella entró en el consultorio y yo fuera me quedé La una La dos La tres, y mi mujer no salía Entonces pensé, que algo grave pasaría Y cuando llamé al don Juan, a preguntarle del caso Me dijo así, así, así No se asuste mi compay, que no es muy grave la cosa Su mujer está A carandosa, a carandosa Mulata, a carandosa A carandosa, a carandosa A carandosa, a carandosa A carandosa, a carandosa A carandosa, a carandosa Aunque tú me has dejado en el abandón Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negra Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negra Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negra Aunque me cueste morir Palo, palo, palito Palo de caña No sabía na' Palo de caña brava Que solo sirve para pescar Anoche me fui a buscar Estaba ya en la maleza Buscando caña para pescar Palo, palo, palito Palo de caña No sabía na' Palo de caña brava Que solo sirve para pescar Teniendo la caña brava Siempre la pesca sabe mejor Aunque digan que es muy seca Que nunca tiene dulce sabor Palo, palo, palito Palo de caña No sabía na' Palo de caña brava Que solo sirve para pescar Dicen que la caña brava No tiene dulce No tiene na' Pero los que la han usado Dicen que sirve para pescar Palo, palito No sabía na' Que solo sirve para pescar Me fui a buscar A María Teresa No estaba ya Que solo sirve para pescar Eh, pa' ya, pa' ya, pa' ya, pa' ya Que solo sirve para pescar Se sube Se baja ¿Qué cosa? El cubo Arriba Abajo ¿Dónde está? La mezcla Se sube Se baja ¿Qué cosa? El cubo Arriba Abajo ¿Dónde está? El labillo Ay, pa' los palitos No sabía na' Que solo sirve para pescar Oye, no tiene dulce No tiene na' Que solo sirve para pescar Aguacero de mayo Agua que va a llover Oye, mira, no llueve ya Aguacero de mayo Aguacero de mayo Si no llueve ahora No llueve ya Agua que va a llover Yo se lo dije a mi papá Agua que va a llover Si no llueve ahora No llueve ya Agua que va a llover Bongo, quinigua Bongo, quinigua Bongo, bombo, bombo Bongo, quinigua Bongo, quinigua Bongo, bombo, bombo Bongo, quinigua Bongo, bombo, bombo Bongo, quinigua Bongo, quinigua Vente le voy A mi gallo pelón A mi gallo pelón Yo le apuesto Un millón, millón Bongo, quinigua 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 Pero mira, oye, me voy a pie Pero mira, oye, me voy a pie Pero mira, oye, me voy a pie Caminando negra me voy a pie Pero mira, negra, me voy a pie Ata Santiago a pie Oye, mira, mira, vámonos a pie Ata Santiago a pie Oye, mira, mira, me voy a pie Ata Santiago 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 a pie ¡Ata Santiago a pie! Como la playa no hay dos Como la playa no hay dos Como la playa no hay dos Suena la playa Suena la playa Suena la baila Suena la baila Me voy con la playa Su reino acobano Me voy con la playa Su reino acobano Desde Cuba llegó este botecito Desde México con ritmo distinto Pero aquí va con ritmo de chalupa Este bote que es made in peruanito Trácale el bote mijito Ay que sabroso, sabroso, ay que rico Trácale el bote mijito Este bote tan lindo y tan bonito Ay, 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 ay Canta y no llores El bote que yo atraco está llenito de mi amor Amor que yo entregué al que robó mi corazón Ay, 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 ay Ay, 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 ay Trácale el bote mijito Ay este bote tan lindo y tan bonito Ay, 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 ay Ay este bote que es puro peruanito Ay, 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 ay Ay, 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 ay Qué sabroso, sabroso Ay, qué rico Ay, ay, ay Trácale el bote mijito Ese bote tan lindo y tan bonito Ay, 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 canta y no llores El bote que yo atraco está llenito de mi amor Amor que yo entregué al que robó mi corazón Ay, 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 ay Trácale el bote, mi hijito Ay, este bote tan lindo y tan bonito Ay, este bote que es puro peronito Este bote tan rico y sabrosito Este bote tan lindo y tan bonito La cachimba de San Juan No sé qué misterio tiene que se la quieren comprar ¿O qué tendrá? La cachimba de San Juan El que le da un chuponcito jamás la quiere soltar ¿Qué será? La cachimba de San Juan Se la lloran las mujeres, todas la quieren fumar Porque dicen que le quita la pena del corazón ¡Aj, ay, 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 ay! Fuma la cachimba de San Juan Fuma la cachimba de San Juan La cachimba de San Juan De San Juan Fuma la cachimba de San Juan Fica dura, perfumada, dicen que San Juan le echa Y la última fumada, es la que más aprovecha Fuma la cachimba de San Juan Fuma la cachimba de San Juan Fuma la cachimba de San Juan La cachimba de San Juan Fuma 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 la cachimba de San Juan Te gusta la bachata, te emociona y te arrebata, cuando baila el cha-cha-cha, tu cuerpo todito se desbarata, cuando baila esa mulata rica, cuando baila el cha-cha-cha, no hay quien pueda competir, con su elegancia y distinción, no hay quien te pueda igualar. Cuando baila el cha-cha-cha, eh, mulatona, sé que te gusta la bachatona, te emociona y te arrebata, cuando baila el cha-cha-cha. Gózalo mulata, oh eh, oh eh, gózalo. 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 Gózalo mulata, oh eh, gózalo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que tiene el ritmo sabroso, maestra de son y de guaguantón. Empieza muy despacito y se convierte en rumbón. La gente cuando lo baila no llega al cuido y al fumador. A que tú no bailas mi guaguantón. ¡El guaguantón! ¡El guaguantón! ¡El guaguantón! Empieza muy despacito y se convierte en rumbón. La gente cuando lo baila no llega al cuido y al fumador. A que tú no bailas mi guaguantón. A que tú no bailas mi guaguantón. Oque, 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 oque. O que está a bailar O que va a gustar 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 O que las mujeres O que va a gustar 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 Y sin embargo O que va a gustar 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 O que va a gustar